especialistas renombrados en los temas de sistemática y diversidad de insectos, especialmente aquellos que se estudian o que tienen relevancia para cuestiones forenses. Vamos a comenzar esta mesa con la participación del primer invitado. Solamente les quiero, digamos, repasar un poco el formato. Vamos a dar paso a cada uno de los ponentes y después tendrán espacio, dependiendo del tiempo disponible, para alguna pregunta del público. El primer ponente es el doctor Santiago Vergara Pinera. Él es licenciado por el ingeniero agrónomo con especialidad en parasitología agrícola. Tiene maestría en ciencias en parasitología agrícola también y un doctorado en ciencias en parasitología agrícola. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro y sus líneas de investigación comprenden aquellos aspectos de entomología forense y otras aplicaciones de los insectos como en sanidad vegetal. El doctor Vergara es uno de los iniciadores, de los fundadores del estudio de la entomología forense en nuestro país y tiene una amplia experiencia en su aplicación en asuntos y controversias legales y ha asistido a un buen número de casos de relevancia nacional. Ha participado en algunas otras investigaciones en casos aplicables y de desarrollo para su posterior aplicación. Le damos la bienvenida, por favor, al doctor Santiago. Bien, pues, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Agradecer al comité organizador del evento. Es un placer estar en esta máxima casa de estudios y un placer tenerlos en frente. Vamos a hablar de un tema de los que ya hemos estado revisando, algo de insectos. Comentarles que vamos a ver algunas imágenes que espero que no les afecten emocionalmente. Estamos haciendo un uso académico de la información y de las imágenes y es un uso serio y es científico. Entonces, lo que les vengo a comentar hoy es una verdad histórica y creo que acabo de plagiarme una frase, pero bueno, no sé por qué se me ocurre que cuando uno cuenta una verdad histórica o es uno partícipe activo o es uno partícipe pasivo de la misma. Entonces, de esa manera, nosotros podemos contar alguna verdad histórica. Y bueno, hoy vengo a platicarles un poquito de cómo ha venido desarrollando la entomología forense en México. Sabemos que venimos atrasados, como en muchas otras cosas. Y bueno, la entomología forense no se queda atrás en este atraso. Es decir, seguimos atrasados. Tenemos que dar pasos agigantados para hacer estudios y tener un mejor nivel para poder competir con otras instancias internacionales. Fíjense que históricamente habíamos visto, hemos revisado los libros de medicina forense o medicina legal en donde se hacía referencia a califóridos y a sarcofágidos y su uso para la estimación del intervalo post-mortem. Y básicamente nos indicaban algunas especies y el uso de las mismas, pero en función del tamaño de las larvas, por ejemplo, para estimar el intervalo post-mortem. Después de la comida, esto va a ser el postre. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una hembra de sarcofágide que está depositando larvas. Ellas depositan larvas, no depositan huevecillos, a diferencia de califóride, en donde califóride necesita incubar los huevecillos para poder obtener sus larvas y que las larvas puedan tener su acción necrófaga. De tal manera que eso también nos ayuda en la estimación del intervalo post-mortem. Bien, así es como se hacían las cosas, o se venían haciendo. No quiero decir que hayan estado mal, pero tenemos avances más adecuados en donde el tamaño de las larvas era el usado para estimar el intervalo post-mortem. Sabemos ahora que el tamaño de las larvas puede variar según la dieta que estén recibiendo. Por ejemplo, aquellas que desarrollan en el encéfalo van a tener una buena cantidad de proteínas o aquellas que desarrollan en el hígado van a alcanzar un tamaño bastante adecuado o en los pulmones. A diferencia de aquellas que desarrollan en tejido blanco. Bueno, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es una larva de sarcofágide y una larva de califóride. Las dos son de tercer instar una es un tercer instar un poquito más avanzado que otra pero las dos son de tercer instar. Y además, la diferencia de tamaño, además de la diferencia de tamaño, bueno, la dificultad de determinar una familia u otra a partir de los espiráculos posteriores que, sinceramente, yo creo que muchos peritos que intentan aplicar el conocimiento entomológico en sitio no tienen la delicadeza de revisar el espiráculo posterior, por ejemplo, para ver a qué grupo taxonómico corresponde. Entonces, pareciera cualquier cosa pero es necesario irlo trabajando. De tal manera, entonces, que al estar recibiendo información en entomología forense desde, en mi caso, desde 1997 me dio la tarea de empezar a documentarme para los usos de la entomología forense y, bueno, uno de los resultados fue que no me pude quedar tranquilo. Noté la falta de entomólogos forense en México y decidí asistir al octavo taller de entomología forense en Penn State University. En este taller lo interesante de la fotografía es que de este lado están algunos policías y de este lado están jueces. Aquí está su servilleta, qué tiempos aquellos. Y, bueno, está aquí también el doctor Jason Beard, si recuerdo si han visto el libro de entomología forense Jason Beard está ahí, Casey Kim está acá, John Wallace estaba trabajando asuntos de entomología forense pero acuática. Así es de que yo creo que esto es lo que tendríamos que estar buscando en todas las áreas de la aplicación forense para que quienes estén aplicando ya los dictámenes por ejemplo o quienes hagan uso de la información de los peritos pues sepan el alcance y la utilidad de la misma. Posteriormente a ese taller ya no sé cómo se enteran de las cosas, me fueron a buscar a donde estaba trabajando y fue alguien de la PGJ de Morelos para llevarme algunas larvas y también invitarme a un caso y en este caso inició con secuestro y terminó en un asesinato y bueno, ahí solicitaron la participación, las primeras participaciones en casos ya aplicados. Entonces, lo que quiero dar a entender es que cuando nosotros, en mi caso yo soy entomólogo y me interesó la parte forense, la aplicación forense, entonces, no la iba a hacer si no recibía una capacitación, por eso fui a Penn State y posterior a eso entré en una fase de promover la utilidad de los insectos en investigaciones forense. Entonces, creo yo que esa era, creí en ese momento que esa era la ruta y no me ha dado muchos frutos, pero la entropología forense no me ha dado muchos frutos, pero ha sido emocionante cómo se ha ido desarrollando esta área. Desde así entonces, posterior a esto, en el Instituto de Entropología e Historia organizó un diplomado de Antropología Forense en agosto del año 2000 y ahí dejaron un módulo destinado a flora y fauna cadavérica y recuerdo que me decían los organizadores que no tenían a quién incluir. Entonces, pues ya entré ahí de refil, ¿no? Y bueno, también en la PJJ de Morelos, ahora Fiscalía, en 2001 realizó un simposio de criminología en donde también se ofreció una un curso para pues dar a conocer esto. En el CEMEFO del Distrito Federal todavía estaba José Ramón al frente en aquel tiempo, en 2001, hasta que se nos fue por un infarto. Pero bueno, él me invitó también a dar una plática en un diplomado. Esta plática era sobre el diplomado de la medicina forense y obviamente nos abrieron por ahí un espacio para emitir la charla sobre entomología forense y su utilidad. Y posterior a eso, subsecuentes participaciones tanto en el INAH como en la PJJ de Morelos en 2002 y después tenemos que o me di cuenta de que o nos dimos cuenta de que el doctor Humberto Quirós Martínez ayer estuvo con nosotros más o menos en 2004 inició sus esfuerzos en investigación en entomología forense en Monterrey. Ha sido un partícipe importante en el desarrollo de la entomología forense. Posteriormente, más o menos en esos tiempos, el biólogo Humberto Molina y Manuel Nava de la PJJ Coyoacán también empezaron a emitir dictámenes utilizando la entomología forense. Denise Piña estaba también haciendo sus esfuerzos en la PJJ en Chihuahua y Arturo Cortés en el CEMEFO del DF, me acaban de comentar que sigue ahí, me alegra. Y Leonardo Flores que nos acompaña hoy aquí el doctor Leonardo también inició sus estudios de doctorado en el colegio de posgrado utilizando un cadáver de cerditos. Cadáver de cerditos. Entonces, posteriormente en 2007, no fue hasta 2007 que se utilizó o más bien se implementó un simposio en entomología forense en el Congreso Nacional de Entomología y se organizaron, bueno, más bien se impartieron varias presentaciones bastante interesantes. Ahí todavía no me tocó participar con investigaciones, pero bueno, el esfuerzo se estaba haciendo. Así es de que no conforme estaba yo como maestro en ciencias y también se me ocurre meterme al doctorado y para esto pues seleccioné la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro para hacer el doctorado y lo primero que tuvimos que buscar fue la implementación de un convenio de trabajo con la PGJ de Coahuila. En donde este convenio de trabajo una de las ideas era el uso de cadáveres humanos para desarrollar información en entomología forense. Y producto de esto también por primera vez en México se organizó un taller en entomología forense el primero y esto fue en octubre de 2008. Ahí está nuestro estimado doctor Roberto participando también y fíjense que aquí la mayor parte de los usuarios fueron peritos de la PGJ de Coahuila. Así es de que para este taller tuvimos que bueno nos complació haber invitado al doctor John Wallace que está ahí fíjense después de varios años de haberlo conocido en Penn State lo pudimos invitar para desarrollar este taller está la doctora Gayle Anderson la doctora Gayle Anderson que había estado trabajando en artrópodos acuáticos más bien de fauna marina bastante interesante y el doctor Jeff Chamberlain que fue mi asesor y también por primera vez paisanos como yo fuimos a la reunión de entomólogos forenses de Norteamérica en 2009 a presentar algunos avances de las investigaciones así es de que posteriormente aquí me emocionó escuchar que se estaba desarrollando ya la licenciatura en ciencias forenses y bueno mucho más saber que estaban formando ya un laboratorio en entomología forense les decía casi todo lo que se ha hecho es sobre cadáveres de cerditos nosotros sabemos que en 1983 el primer caso de uso de un cadáver humano está con Rodríguez y Vaz para Estados Unidos y este caso que tuvimos nosotros en 2008 para desarrollar información directamente sobre insectos degradadores y no me había quedado quieto también se nos ocurrió también ahora organizar un taller en entafonomía y acriología forense en septiembre del año pasado también por primera vez impulsamos esta área tenemos acá el doctor Carlos el doctor Margarita que asistieron la doctora Perotti que fue de los instructores instructoras nos complace saber que se ha hecho vinculación se ha hecho labor de extensión y se ha hecho labor de concientización sobre el uso y la aplicación de la entomología en casos reales algunos otros trabajos en donde hemos estado en el INA con las colecciones de momias bastante interesante también trabajar hay restos de insectos he insistido mucho en la vinculación con el INA algunos otros casos este caso espantoso para nosotros el cadáver de una niña atrapada primero reportada perdida después atrapada nueve días en su propia cama y sin ningún insecto hay quienes quieren tapar el sol con un dedo pero pues no es asunto de uno algunos otros casos este caso por ejemplo de esta joven de 19 años fue un caso de pizarrón en donde el uso de la entomología forense fue bastante interesante y comentarles que lo más adecuado para estimar el intervalo post-mortem por ahora me parece en lo que yo he realizado es el uso de grados día o unidad de escalor sabemos que los insectos son poiquilotérmicos y necesitan de la temperatura para que puedan desarrollar entonces se utiliza se sigue utilizando el tamaño de las larvas utilizamos la sucesión pero me parece que lo más adecuado es la estimación por grados día y unidad de escalor otros casos en donde en este caso por ejemplo la fauna asociada nos indica más o menos el tiempo sobre todo en situaciones como esta en otros casos bastante interesantes un caso donde hubo una depredación bastante importante por carroñeros superiores y nos dejaron solamente el cráneo bueno el cráneo tenía restos de insectos y también en el suelo habíamos encontrado así es de que pues así es como he visto como que ha desarrollado la entomología forense en México me alegra mucho que haya más gente interesada ustedes jóvenes tienen un punto de oportunidad me parece el país tiene un punto de oportunidad sabemos que 40% de los egresados del licenciatorio no tienen empleo pero va uno a las fiscalías y hay un exceso de trabajo para los peritos entonces me parece que es necesario que nuestros gobiernos cambien ese chip y piensen de otra manera entonces pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias al doctor Santiago alguna pregunta del público por favor bueno yo quisiera hacerle una doctor usted que piensa acerca de la práctica en la entomología forense en nuestro país qué es lo más necesario desde su punto de vista para aplicarla correctamente hoy en día bueno yo creo que hay muchísimas cosas que tenemos que mejorar yo creo que vamos a tener que seguir por un tiempo más en la fase de divulgación y concientización sobre el uso pero también necesitamos a la par ir haciendo investigación todavía necesitamos hacer mucha exploración en zonas biogeográficas para reconocer la fauna y la diversidad pero también necesitamos avanzar hacia la parte de entomotoxicología por ejemplo que es muy importante y formalizar algunos laboratorios no centralizar todo necesitaremos tener otros espacios en diferentes regiones del país para que podamos para que la entomología forense pueda alcanzar el nivel adecuado va a ser muy complicado una de las ideas que tenía en aquel tiempo era homologar las situaciones del entomólogo forense mexicano con los de Estados Unidos y de Canadá y hasta el TLC se quiere quitar pero podríamos ir teniendo avances en ese sentido en buscar el reconocimiento de nuestros entomólogos también hacia fuera de México entonces es una labor bastante compleja ya se dieron cuenta tengo más de una década en esto me dio mi doctorado esta investigación pero de ahí en fuera no hemos hemos sido más lo que se invierte que lo que se consigue y seguimos en la misma situación entonces vamos a buscar hay que buscar varios polos yo creo que tenemos que concientizar primero gracias bueno vamos a pasar al siguiente ponente es el doctor Roberto Flores Pérez el doctor es nacido en la ciudad de México actualmente radica en Texcoco en el estado de México cursó la carrera de biología en la facultad de estudios superiores aragosa de la UNAM tiene el grado de maestro y doctor en ciencias los dos con la especialidad de entomología y acarología a raíz de sus estudios de doctorado cuya investigación giró en torno a la entomología forense ha impartido cursos diplomados y conferencias respecto al tema ha sido asesor de tesis tanto de licenciatura como de posgrado además de haber participado en la publicación de artículos y capítulos de libros relacionados a la entomología forense ha participado como perito independiente en casos que competen a la entomología forense además de colaborar con instituciones relacionadas a la procuración de justicia como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la Ciudad de México y el CEMEFO del Estado de Hidalgo actualmente colabora en un proyecto de investigación desarrollado en el CEMEFO del Estado de Puebla es titular del curso de biología forense que forma parte del doctorado en investigación y desarrollo de las ciencias forenses en el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales de Puebla y es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chapingo démosle la bienvenida por favor al doctor Roberto Flores buenas tardes gracias por la invitación hoy si pongo mi cronómetro voy a retomar un poco de lo que comentaba el doctor acerca de la necesidad de difundir de promover el uso de la entomología forense pero también la necesidad de crear ese vínculo que aparentemente existe pero que parece que no se ha terminado de de amalgamar si lo pudiéramos llamar de alguna forma porque a veces uno puede hacer N trabajos relacionados a insectos que conocemos como sarcos aprófagos pero la información queda en congresos la información queda incluso en journals publicadas y nos dan puntos para estímulos y demás pero si esa información no la compartimos no la hacemos accesible a las instancias y a las instituciones que realmente las van a usar que realmente las necesitan para trabajar pues va a ser difícil que realmente se llegue a concretar ese esta área ¿no? como una área que realmente funciona sirve y que tiene una aplicación bastante importante entonces en eso en ese andar precisamente haciendo trabajos en entomología forense capacitando ayudando incluso de manera directa o indirecta a veces nos consultan yo creo que me pasa mucho como a doctor Santiago de repente me hablan me escriben y me piden información uno lo proporciona pero ahí se queda ¿no? pero hay ocasiones en las que ese vínculo que se forma puede ser tan fuerte que incluso podemos llegar a realizar proyectos de investigación y a concretar y aplicar e incluso a estas alturas desarrollar un protocolo de colecta que se está aprobando obviamente y que tiene que ver con la colecta de material de entomología forense entonces es lo que voy a platicar un poquito y es el trabajo que se está haciendo tanto en el CEMEFO de Puebla como parte de los trabajos del Instituto de Ciencias Forenses y Periciales de ese mismo estado ya hablamos mucho acerca de qué es la entomología forense cuáles son las aplicaciones o la aplicación principal y el cálculo del cronotanato diagnóstico o del intervalo post-morte y bueno hablábamos también para los que no estuvieron ayer acerca del conocimiento que se debe de tener de la biología de las especies precisamente relacionadas a cadáveres que se encuentran alimentándose del cadáver cómo van llegando cuáles son los patrones de sucesión las tasas de desarrollo muy importante lo que comentaba el doctor acerca de los grados día que actualmente bueno se usa o se hace muy poco en ese sentido bueno y en muchos otros comportamiento hábitats y demás entonces hablando también un poquito de historia desde la primera aplicación o uso que se hace de la entomología forense pues se ha venido haciendo este tipo de estudios se ha venido aplicando obviamente aquí en México ya lo comentaban pues es se hace pero es como que a paso lento uno a veces quisiera que todo el mundo ya supiera y estuviera por lo menos enterado del uso que se le da a los insectos en ese sentido pero pues no a veces no es posible ok eso ya lo hablábamos también ¿qué pasa cuando nosotros queremos implementar un protocolo de colecta de insectos basado en las metodologías de colecta que usamos en biología por ejemplo ¿no? es bien sabido que para la colecta o recolecta de insectos en términos de diversidad hay un protocolo a seguir hay herramientas hay este formas pues para colectar este tipo de organismos sin embargo cuando hablamos de la práctica forense cuando requerimos de implementar estas técnicas clásicas de colecta a un caso ya como tal en campo ¿no? en un lugar de investigación en un lugar donde se está levantando un cadáver a veces es difícil y todo lo que aprendimos acerca de cómo colectar correctamente un insecto de cómo fijarlo de cómo preparar el alcohol para este meterlo ahí o una cámara letal a veces todo eso que sabemos no se aplica al trabajo en campo en términos criminalísticos ¿por qué? porque incluso desde tener acceso al cadáver para poder colectar es bastante difícil ¿no? necesita un permiso especial a veces no es posible ni siquiera acercarnos al cadáver para hacer esa colecta ¿no? entonces de ahí de la necesidad de todas estas técnicas todos esos procedimientos de colecta se apliquen para el trabajo en campo en términos criminalísticos ¿no? o criminalístico perdón se ha trabajado como ya les comentaba y se ha reportado una gran cantidad de especies asociadas precisamente a cadáveres desde hace algunos años ¿no? ya por ejemplo Viricasner algunas especies de Lucilia Fenicia Formia Califora Crisomia Cocleomia etcétera etcétera digamos de forma global sobre todo en Estados Unidos en parte de Europa pero también en México algunos trabajos ya que reportan estas especies de importancia forense entonces les comento se ha trabajado se trabaja precisamente en esto pero a veces esta información no se aterriza y no se hace accesible a quien en teoría debería de usar y aplicar la información de las especies colectadas y su biología para su uso en términos forense vale entonces como que voy me falta un poquito más pero bueno hay que entonces trabajar en la colecta de estos indicios porque es importante una de las cosas en las que siempre hago hincapié es que cuando estamos trabajando con indicios entomológicos estamos trabajando y vamos a trabajar con seres vivos cosa que no se hace muy común en criminalística porque generalmente la colecta de indicios es pelo de sangre es otro tipo de indicio en términos biológicos pero que no es algo que esté vivo ahora lo que nosotros vamos a trabajar son muestras vivas entonces hay dos hay de dos los mantenemos vivos o los colectamos los fijamos para este posterior uso entonces para cada una de estas prácticas necesitamos de estandarizar precisamente cómo lo vamos a tratar cómo vamos a tratar al adulto si lo colectamos cómo vamos a tratar al inmaduro a la larva o cómo vamos a tratar a las pupas entonces hay que empezar por eso o trabajar con eso desde un inicio y si está muerto qué es lo que encontramos muerto una larva un adulto o una pupa lo mismo lo vamos a montar no lo vamos a montar se sigue el mismo método para la colecta de indicios de manera general preservación observación fijación y en este caso muy particular pues técnicas de recolección de indicios entomológicos embalaje etiquetado y cadena de custodia cosa que tampoco se hace muy seguido con los indicios entomológicos casi no llegamos hasta acá hasta la cadena de custodia entonces se da uno la tarea de realizar o diseñar un protocolo especial para la colecta de estos o de este tipo de indicios en donde vamos a ir colectando ya en campo directamente en campo cada una de la información que nosotros consideramos importante para el momento de la colecta de esta información entonces desde datos generales obviamente datos del lugar estaba abierto estado cerrado la geografía tipo de lugar tipo de vegetación que es importantísima es básica saber el tipo de vegetación en donde se encuentra el cuerpo y obviamente la relación que existe entre insecto cuerpo y vegetación ecosistema en general obviamente clima si llovió si no llovió o si está lloviendo qué más datos del cadáver fresco putrefacto quemado las condiciones en las que se encontró el cadáver etcétera etcétera esto lo estoy pasando rápido porque no tenemos mucho tiempo sin embargo es la información que por lo menos nosotros consideramos importante al momento de esta colecta lo que mencionaba también ayer acerca de los fenómenos de transformación cadavérica nombrarlos y en términos médicos médicos forense las características con las que encontramos el cuerpo en ese momento responsables de la diligencia y demás eso es lo que actualmente se está probando se está usando en el CEMEFO allá en Puebla como parte les comentaba del proyecto de investigación y todo comienza incluso desde qué líquidos vamos a usar para fijar al organismo si vamos a usar etanol o alcohol o si vamos a usar uno de los tantos tipos de líquidos fijadores que nos da la bibliografía yo siempre he dicho que eso es lo más sencillo lo más fácil lo más accesible pero quien nos dice que estos líquidos fijadores no pudieran funcionar en determinado momento la forma en que se conservan por ejemplo las larvas hay quien dice que el agua debe de estar a 80 grados 85 a 90 o al punto de ebullición por ejemplo yo recomiendo que ebullar y en cuanto termine de sacar la última burbujita nosotros metemos las larvas hay por lo menos 30 segundos o hasta un minuto dependiendo del tamaño todos esos detalles que aparentemente pudieran parecer simples nos van a dar la pauta para tener un indicio bien conservado o un indicio no en muy buenas condiciones quienes han fijado larvas por ejemplo o prefijado en este caso se darán cuenta que si la temperatura del agua no es lo suficientemente elevada la larva queda oscura queda negra como decimos y a veces tenemos que usar características morfológicas de la larva para la identificación si nuestra larva queda oscura pues no vamos a ver gran cosa en ella ¿qué vamos a colectar? ¿qué vamos a hacer con lo que estamos colectando? ya les mencionaba esas las podemos fijar si nosotros no sabemos qué especie es la que colectamos pues esperamos a que emerja e identificamos el adulto ¿cómo sacrificamos a los adultos también? los sacrificamos con frío los sacrificamos en alcohol o usamos una cámara letal por ejemplo todos esos detalles que nos si nosotros los estandarizamos los métodos de tratamiento de indicios entomológicos pues yo creo que mejoraría un poquito el trabajo con este tipo de organismos ¿qué más que vamos a colectar aparte de lo que evidentemente vemos en el cuerpo si son larvas o si son adultos restos restos de pupas todas vacías excrementos de insectos etcétera etcétera ¿no? ¿cómo los vamos a conservar el etiquetado y como les mencionaba al inicio al momento de la colecta ¿quién nos va a ayudar? ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es el protocolo a seguir? ¿cuáles son los pasos? se requiere de la cooperación de la persona a cargo del lugar por ejemplo de la investigación o en la necropsia no puede uno llegar y con permiso voy a colectar quien está a cargo de la necropsia nos tiene que dar permiso y a veces la necropsia se tiene que hacer tan rápido que ya no nos da tiempo de colectar nada igual en el lugar del levantamiento lo que les mencionaba hace un momento no debe ser movido nada o tomado o alterado del cuerpo sin la previa autorización del responsable del caso se debe ejercer extrema precaución cuando se trabaja con pinzas entomológicas porque podemos causar lo que se conoce como artefactos por mortem o sea una lesión que pudiera alterar el cuerpo y parecer una lesión de este tipo entonces todas esas consideraciones al momento de colectar y no digamos ya la documentación y cadena custodia seguimos los pasos clásicos en la cadena custodia precisamente haciendo hincapié en que estamos trabajando con organismos biológicos entonces bueno creo que la vamos a dejar ahí y a manera de un poquito de conclusión toda la información entomológica que de lo que se tiene conocimiento hasta ahorita acerca de la fauna cadáverica pues es producto precisamente de trabajos de investigación ¿no? trabajos de investigación en los diferentes o las diferentes universidades incluso aquí mismo obviamente en Chapinco en el colegio de posgraduados en Querétaro en todo una serie de de institutos pero como les mencionaba si no se comparte si no se baja si no se adecúa al trabajo que se debe de realizar ya en campo pues va a ser difícil que se logre concretar y que se establezca realmente como ya una herramienta pues que se utilice ya de manera incluso cotidiana ¿no? en el trabajo de la procuración de justicia y ahí es todo muchas gracias Tenemos tiempo para una pregunta aquí por favor Sí, gracias buenas tardes Ah, hola buenas tardes Una pregunta como policía primer respondiente ya cuando el ministerio público nos autoriza a mover el cadáver ¿de qué manera en ese momento puedo yo manipular la larva? Tengo todo el kit para para embalar el cuerpo pero nunca me había puesto a pensar en esta situación de la larva y los animales que pueden estar cerca del cuerpo ¿de qué momento podría hacerlo con el material que dispongo? Si tuviera el material adecuado para hacer la la colecta y si tendría que estar capacitado precisamente como primer respondiente y autorizado para la colecta de indicios pues es este tiene que literalmente todo lo que se mueva este se colecta y hacer hincapié en dónde se colecta de qué zona del cuerpo se colecta si es sobre el cuerpo si es debajo del cuerpo si estaba en ropa si no estaba en ropa etcétera etcétera para manipular la larva ¿con qué lo puedo hacer? Híjole si no tiene pinzas pues cucharas pinceles incluso hasta hay quien colecta con la mano ya en situaciones extremas no hay ningún problema si colecta con la mano obviamente usa guantes ¿verdad? pero lo recomendable es pinzas y o cucharas que son de las herramientas más sencillas o más fáciles muchas gracias muy amable felicidades gracias bien le damos las gracias al doctor por favor continuamos con nuestro siguiente ponente él es el doctor José Luis Navarrete Heredia el doctor es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde realizó además sus estudios de posgrado desde 1985 ha participado en actividades de docencia e investigación relacionadas con artrópodos particularmente con colióteros es decir escarabajos de la familia Stafilínide en 1993 se incorporó a la Universidad de Guadalajara para desarrollar investigación en sistemática de insectos a partir de su incorporación y con el trabajo de campo desarrollado en la entidad en 1995 inició la formación de la colección entomológica del Centro de Estudios en Zoología misma que ahora ocupa un lugar importante en la región occidente del país su trabajo de investigación está dirigido a conocer la asociación de diferentes grupos de insectos en materia orgánica en descomposición así como en conocer la diversidad de escarabajos de México ha publicado más de 120 trabajos entre artículos en revistas especializadas así como varios capítulos de libros libros y artículos de divulgación desde 1994 en colaboración con profesores de la Universidad de Guadalajara edita la revista especializada en entomología dugeciana la cual ocupa un lugar importante dentro de las publicaciones especializadas en la materia en México esta publicación se distribuye en más de 40 países es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2000 ha realizado estancias de investigación en el Field Museum of Natural History en Chicago en Chicago The Natural History Museum en Londres entre otras le damos la bienvenida por favor al doctor José Luis Navarrete bueno buenas tardes bueno pues antes que nada quiero agradecer al comité organizador por la invitación que se me hizo y la verdad por todas las atenciones que han tenido para conmigo en la primera ocasión cuando fue lo del terremoto lamentablemente y ahora nuevamente para poder asistir a este evento pues realmente para mí es un privilegio estar aquí por dos razones una porque regreso a mi casa a la Universidad Nacional Autónoma de México que es donde me formé y la otra porque me da mucho gusto y yo siempre es una de las cosas que celebro que los congresos estén participando muchos estudiantes porque de una u otra forma pues es el futuro de la investigación en nuestro país y yo creo que si hacemos las cosas formando gente y formando gente de buena calidad pues yo creo que podemos dar un cambio importante en este país y bueno particularmente en la ciencia forense que como ustedes saben porque lo viven todos los días pues es una disciplina que aunque tiene mucho tiempo en otros países en México pues prácticamente pues estamos en pañales y pues bueno como estamos en pañales pues yo lo que les voy a compartir es la situación con los escarabajos y ustedes se preguntarán pues bueno qué hago yo aquí si realmente los insectos que tienen mayor relevancia para los dictámenes forenses son los dípteros pues bueno otro de los grupos que también se encuentran en cadáveres y que juegan un papel importante dentro del proceso de descomposición pues son los escarabajos entonces yo les voy a hablar de los escarabajos como el grupo de insectos el segundo grupo de insectos importante en ciencia forense pero les voy a hablar sobre los aspectos que tienen que ver con cuestiones de la importancia que implica el saber qué es para una vez sabiendo qué es la relevancia que puede tener en la ciencia forense no podemos hacer nada si no sabemos con qué estamos trabajando mi área de especialidad es la taxonomía y bueno como tal es lo que les quiero compartir el día de hoy México es un país con una diversidad considerable ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial y en términos generales se dice que ocupa el 10% de la diversidad de todos los seres vivos que se conocen en el caso de los insectos se han hecho algunos estudios algunos análisis parciales por supuesto y en términos generales podemos decir que se conocen alrededor de 13 mil 14 mil especies de escarabajos sin embargo decir 14 mil especies de escarabajos pues es una cifra considerable pero si esta cifra considerable la comparamos con las 5 mil 6 mil especies de mamíferos que se conocen en el mundo pues entonces yo creo que esa cifra de 13 mil pues ya juega un papel importante y tiene una relevancia este mucho mayor a nivel mundial se conocen 210 familias de escarabajos de las cuales 40 son o están representadas solo en el registro fósil y 170 tienen representantes vivos entonces obviamente pues esto nos habla de que el grupo con el que podemos trabajar que es escarabajos pues es de una diversidad considerable si ahora lo vemos a nivel mundial a nivel mundial se conocen alrededor de 400 mil especies en las cifras más o en los cálculos más recientes y si eso lo consideramos de que el 10% de la diversidad mundial se encontraría en nuestro país pues entonces estamos hablando de que de las 13 mil o de las 20 mil que se han estimado o que se dice que existen en nuestro país y considerando que es el 10% que serían 40 mil pues prácticamente en lo que significa única y exclusivamente saber qué especies de escarabajos existen en nuestro país pues prácticamente estamos a la mitad del trabajo sin considerar las aplicaciones que pueda tener sin considerar su relevancia en ciencia forense o en otras disciplinas de estas 45 familias tienen representantes en nuestro país y una de ellas en particular la que está representada en esta diapositiva que más que escarabajo parece una tijerilla pero es un escarabajo créanme esas alas chiquitas que se le ven por ahí son los élitros modificados esta familia solamente con lo que se ha hecho de estudios se conocen más de mil 700 especies en nuestro país y bueno pues obviamente esto nos habla de la complejidad que tiene trabajar con estos insectos de manera general ¿qué ha sucedido con el estudio de los insectos en nuestro país? ustedes normalmente si recuerdan sus años de infancia o este pues que alguna vez se encontraron trabajando con escarabajos se van a dar cuenta o recordarán al mayate verde al que se le amarra la patita y con el que andó uno jugando precisamente ese grupo de escarabajos es el que más se conoce en nuestro país curiosamente podemos decir sin mayor problema que hay más de 20 especialistas trabajando con una sola familia de escarabajos de las que existen en nuestro país pero si vamos al otro extremo el del lado derecho que son escarabajos pequeños que miden menos de un centímetro normalmente tres, cuatro milímetros que viven asociados a cadáveres pero que por su tamaño pues nadie los quiere colectar porque el problema no es colectarlos el problema es trabajarlos y saber qué es y bueno la importancia que pueden tener pues obviamente se determinará en función de la especie de que se trate pero ¿qué sucede por ejemplo con esa familia que es leyódide no tenemos ningún especialista en México a pesar de que tenemos más de 150 especies en nuestro país y que en términos de trabajo taxonómico en una revisión si existen cinco especies diez especies para nuestro país resulta que de repente ya se conocen treinta o cuarenta especies nuevas ¿por qué? pues porque prácticamente nadie las había trabajado con anterioridad desde este punto de vista ¿cómo es que nos hemos acercado nosotros en la Universidad de Guadalajara con otros profesores a lo que es el estudio de los escarabajos de importancia forense? prácticamente nosotros hemos estado trabajando con aspectos de diversidad utilizando algunos modelos que se utilizan en ciencia forense y utilizando trampas que permiten colectar insectos que viven asociados a cadáveres a partir de esto por ejemplo aquí nosotros vamos a diferentes localidades particularmente tratando de buscar zonas poco perturbadas en este caso un bosque de arce o de maple en el estado de Jalisco que curiosamente es muy interesante porque es un relicto es una zona restringida pero con elementos muy antiguos entre ellos presenta helechos arborecentes hacemos trabajos generales de colecta de diferentes grupos de insectos utilizando algunas técnicas que nos permiten colectar una gran variedad de insectos aunque nosotros trabajamos principalmente con escarabajos y concretamente también utilizamos trampas que se conocen como necrotrampas que nos permiten colectar insectos asociados a carroña y que potencialmente se encuentran asociados a cadáveres o que incluso hay evidencias de que viven asociados a cadáveres también colectamos en otros animales animales muertos que normalmente nos encontramos con relativa frecuencia y al mismo tiempo dentro del área donde nosotros trabajamos la Universidad de Guadalajara tiene unos campus experimentales y entonces ahí como yo pertenezco el Centro de Estudios en Zoología con mucha frecuencia llevan animales muertos y pues los aprovechamos como un modelo para poder colectar insectos que viven asociados a ellos ahí pueden ver cómo se está buscando un sitio para colectar escarabajos ahí lo que tenemos lamentablemente bueno se puso así ¿por qué? porque le quitaron la piel para poderlo conservar es un venado es un venado pequeño a nosotros solamente nos dieron el cadáver y bueno pues con ese cadáver lo pusimos en el campus y empezamos a colectar la fauna asociada a ellos ustedes pueden ver ahí algunas de las imágenes y bueno algunos de los insectos que se encuentran ahí y cómo se va descomponiendo en función de los tiempos en función de las condiciones ambientales ustedes pueden ver ahí cómo está este licuado el cadáver algunas moscas en la parte de abajo se llegan a encontrar muchas especies de escarabajos en este caso ustedes pueden ver ahí representantes de la familia sílfide de la familia estafilínide que son insectos que normalmente viven asociados a estos organismos cuando trabajamos con escarabajos entonces empezamos a tener un conocimiento de diferentes situaciones por ejemplo tenemos algunas especies que sin problema podemos decir es una especie que vive asociada a cadáveres es una especie que vive asociada a cadáveres grandes entre ellos pueden ser cadáveres humanos como es esta que es Oxelitrum discicole como es esta que es Coprofaneus pluto que es una especie que en términos biológicos sus ancestros son escarabajos coprófagos pero ellos se han especializado para poder explotar otro recurso entre ellos carroña ustedes pueden ver aquí un cadáver de cerdo esto en un principio se pensaba de que eran insectos que viven asociados a excremento sin embargo ustedes pueden ver ahí como empieza a trabajar el cadáver y lo más interesante ustedes han visto como muchos escarabajos ruedan bolitas de excremento que es donde depositan los huevecillos para que crezcan sus larvas estos en términos evolutivos lo que han hecho es utilizar cadáveres forman una bola nido con carne en descomposición y las larvas las depositan ahí de tal manera que existe una estrecha relación con cadáveres en descomposición algunos otros insectos que viven asociados a cadáveres como pueden ser representantes de la familia Stafilinide de la familia Cléride y si ustedes se fijan en los ejemplos anteriores había escarabajos que estaban determinados a nivel de especie de los cuales podemos contar muchas historias y muchas historias relacionadas con ciencia forense pero también encontramos especies de escarabajos de los cuales como especialistas como taxónomos estamos limitados para poder decir de qué tipo de insectos se trata ¿por qué razón? porque no tenemos información suficiente no hay especialistas en nuestro país y no existen colecciones que nos permitan tomar una decisión para saber de qué se trata y entonces comienzan los problemas los colectamos asociados a cadáveres y lo más que podemos decir pues es un carávido pero un carávido como nombre no nos soluciona muchos problemas un carávido un tenebriónido y demás haciendo un recuento muy general en términos de biodiversidad en términos de consideración de los escarabajos aquí algunos ejemplos de trabajos que se hicieron y que fueron o son la base para los estudios de fauna asociada a cadáveres en descomposición algunos relativamente recientes otros antiguos algunas notas y demás en términos generales donde se han desarrollado estos estudios si lo vemos muchas veces están asociados al centro de México o a lugares en donde existen especialistas que pueden trabajar con la fauna sin embargo en términos generales el conocimiento que tenemos de escarabajos asociados a cadáveres en el país pues todavía no es el que quisiéramos tener al final cuando nosotros encontramos a los escarabajos en el cadáver una de las preguntas que normalmente resultan es está en el cadáver es cierto pero que función realiza no porque está en el cadáver es de importancia forense y por consecuencia tenemos que conocer de la biología para tomar una decisión y entonces el problema es realmente está comiendo el cadáver realmente juega un papel importante en la descomposición o meramente el paso yo llegué lo colecté y ya lo tengo en mi frasquito y entonces a partir de ahí pues podemos hablar de muchas cosas en términos de función aquí alguna de las clasificaciones que se han utilizado y la clasificación que nosotros manejamos para los escarabajos es la siguiente para empezar nosotros consideramos que los escarabajos que viven asociados a cadáveres reciben el nombre de necrócolos es decir habitantes de la carroña o habitantes de los cadáveres y a partir de ahí podemos reconocer tres categorías principales necrobios cuando tienen una estrecha relación con el cadáver se alimentan de ellos tanto en estado larvario como en estado adulto necrófilos cuando llegan al cadáver para alimentarse de necrófagos o bien se alimentan del cadáver cuando está en estado de descomposición cuando ya está liquefacto el cadáver y que en realidad llegan por el proceso de fermentación que se está realizando dentro del cadáver y una de las cosas que normalmente suceden es que tenemos insectos que son necroxenos es decir insectos que no tienen ninguna relación con el cadáver pero que accidentalmente los encontramos y entonces ¿qué sucede? si tomamos en cuenta esta diversidad y si tomamos en cuenta otro factor importante que es la abundancia de los escarabajos que tenemos en los cadáveres podemos hacer un análisis de qué es lo que pasa con la composición en un cadáver y entonces por ejemplo lo que vamos a ver es que en términos de diversidad los necrobios existen muy pocas especies asociadas a cadáveres pero jugando un papel muy relevante y normalmente ¿qué es lo que vamos a encontrar muchas veces en un cadáver? lo que vamos a encontrar va a ser fauna accidental en términos de diversidad vamos a tener más especies accidentales que podemos interpretar erróneamente como que juegan un papel importante pero que ya con información biológica podemos descartarla y decir que son insectos necroxenos y a la inversa en términos de abundancia pues ¿cuál es el que vamos a encontrar más? pues el que realmente juega un papel importante dentro de los cadáveres y entonces estaríamos hablando de los necrobios y estaríamos hablando de organismos que están jugando un papel importante definitivamente para poder hacer un trabajo bien tenemos que saber de qué especie se trata y para ello existen algunos trabajos entre ellos el Atlas de los Escarabajos de México la guía ilustrada para los Estafilínidos de México el libro de Silfide que traigo algunos y si a alguien le interesa al finalizar el panel les puedo obsequiar algunos de ellos y bueno al final mi idea es que si queremos hacer trabajo y queremos hacer un trabajo de conjunto para que realmente avancemos en este asunto tenemos que formar estudiantes ustedes son el futuro de la ciencia forense y posiblemente de la entomología forense y tenemos que formar estudiantes con calidad y con conocimientos propios y adecuados tenemos que integrar la información hay mucha información ya se comentó que está dispersa tenemos que integrarla para realmente hacer un balance de en qué estatus se encuentra la ciencia forense y particularmente la entomología forense en nuestro país tenemos que aprender a compartir como especialistas muchas veces nos cuesta mucho trabajo compartir tenemos que aprender a compartir y eso pues es una tarea que la tenemos que hacer aunque no queramos y tenemos que aprender a colaborar yo colecto moscas porque es parte del trabajo que hago no las trabajo si no las estoy trabajando y hay otros especialistas que las trabajan pues adelante que las trabajen en ese sentido las redes temáticas juegan un papel muy importante y bueno mientras más colaboremos podremos hacer mejores cosas además de estar yo representando la Universidad de Guadalajara actualmente está el estudiante de doctorado Jessica López que lamentablemente no pudo venir al Congreso y la doctora Georgina Adriana Quiroz Rocha quien también trabaja con esta línea y por mi parte es todo muchas gracias tenemos tiempo para una pregunta por favor bueno pues en cuanto a la práctica de la entomología forense los escarabajos que podemos encontrar en animales son los mismos que podemos encontrar en un cadáver humano o hay alguna variación entre ellos o sea lo que facilite que el uso de animales pueda compararse con el del cadáver humano una de las características que nosotros hemos observado con este tipo de estudios y que bueno que la pregunta que realizas es muy interesante es que si nosotros hacemos un comparativo de lo que se ha registrado en cadáveres humanos de otros países y los que existen para México curiosamente son los mismos que podemos encontrar en cerdos o en algunos otros modelos animales como puede ser el venado tiempo después nos regalaron un cuatí pusimos un cuatí y salieron cosas muy similares pero incluso otra de las técnicas que nosotros hemos utilizado porque con frecuencia no tenemos acceso a los cadáveres es que nosotros ponemos necrotrampas y que es lo que utilizamos utilizamos calamar 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 que lo que hacemos es lo dejamos descomponer y lo ponemos en un bote con una trampa que técnicamente se llama necrotrampa y curiosamente lo que colectas en necrotrampas lo que colectas en cadáveres dependiendo de las diferentes regiones a lo mejor no encuentras las mismas especies eso es cierto por cuestiones de distribución geográfica pero lo que si encuentras son grupos comunes independientemente de las trampas que utilices en algunas ocasiones encontrarás más de una especie que de otra pero generalmente el gremio de coleópteros asociados a Carroña es muy semejante entonces por eso es que nosotros si consideramos que aunque estemos haciendo estudios de diversidad la información es importante para ciencias forenses una pregunta más doctor nos podría ampliar un poquito más de la importancia de la formación de estas colecciones de referencia que son tan importante tenerlas no sólo para tener conocimiento de la diversidad por áreas específicas sino también la conformación de estas colecciones con estos organismos de importancia forense que estén a disposición de los primeros contactos para que ellos sin ser especialistas puedan de una manera comparativa saber un poco de qué se trata bueno yo la verdad yo creo que una de las cosas que son muy importantes dentro de la práctica de la entomología forense definitivamente es la entomología en cuanto a sus colecciones o sea una de las frases que tomé curiosamente de un trabajo de ciencia forense ni siquiera de biodiversidad es que la correcta determinación es la base para poder hacer cualquier trabajo entonces yo estoy plenamente convencido que la taxonomía es una ciencia fundamental para cualquier área no solamente ciencia forense porque es la que nos va a permitir realmente tomar las decisiones correctas para cualquier cosa por ejemplo con mucha frecuencia cuando se habla de control biológico cuando se habla de control de plagas se dice bueno pues es que es un escarabajo por decir algo y entonces se dan tratamientos genéricos en ciencia forense ah pues es que se colectó un escarabajo se pueden dar conclusiones genéricas pero muchas veces esas interpretaciones son equivocadas entonces si realmente sabemos qué especie es la que se tiene entonces podemos tomar decisiones apropiadas un caso concreto en los escarabajos y que alguna vez me sucedió en alguna ocasión llegaron conmigo me dijeron que tenían un escarabajo que querían cultivar porque ellos consideraban que era fundamental porque les iba a servir para procesar los cadáveres y además les iba a poder permitir dejar las colecciones de huesos en perfectas condiciones y llegaron para ver qué podían hacer para cultivarlo cuando me lo enseñaron era obvio desde mi punto de vista que no tenían una formación de taxonomía porque en realidad el escarabajo que estaban llevando no era un escarabajo necrófago era un escarabajo depredador que estaba en los cadáveres para alimentarse de otros insectos y que erróneamente por encontrarse en cantidades considerables se asumía que jugaban un rol en la descomposición del cadáver y obviamente las implicaciones que pueda tener en otras áreas entonces yo sí considero fundamental que en la formación de un estudiante en entomología forense debe de tener una buena base taxonómica y obviamente con trabajo en colecciones damos un aplauso por favor al doctor nuestro siguiente ponente es el doctor Alejandro Saldívar Riverón el doctor Alejandro Saldívar es el curador de la colección nacional de insectos albergada del Instituto de Biología de la UNAM es investigador titular de tiempo completo en esta casa de estudios sus líneas de investigación son en sistemática y biogeografía de insectos pertenece al nivel 2 del sistema nacional de investigadores ha hecho dos estancias o hizo dos estancias postdoctorales una en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en España y otra en el Instituto de Biología de la UNAM ha publicado ahora bueno hasta ahora 78 artículos en revistas indizadas un capítulo de libro y dos artículos de divulgación ha presentado 31 trabajos en ponencias y carteles en congresos nacionales e internacionales ha asesorado 10 tesis de licenciatura 3 de maestría actualmente dirige a 3 tesis de licenciatura y 3 de doctorado ha participado también en múltiples ocasiones en comités tutoriales de posgrado en 15 ocasiones de maestría 10 de doctorado ha colaborado como sinodal de exámenes profesionales y ha participado en 9 exámenes de licenciatura 24 de maestría y un buen número de candidaturas doctorales ha impartido clases de asignatura o asignaturas a nivel licenciatura y de posgrado es especialista en la taxonomía y diversidad de insectos y menópteros es decir de avispas y ha colaborado en la integración y desarrollado la línea de investigación en la integración de distintos tipos de información para el estudio de la diversidad le damos la bienvenida al doctor Alejandro Saldívar hola buenas tardes bueno antes que nada quiero agradecer a los organizadores del evento especialmente a Carlos a quien tengo el gusto de conocer ya desde hace varios años desde ya varios años y y bueno como dijo Carlos yo actualmente soy el curador de la colección nacional de insectos mi área de estudio es la sistemática y evolución de insectos en especial de de menópteros de avispas parasitoides y bueno el día de hoy lo que les voy a hablar un poco es acerca de los los métodos de delimitación de especies y su importancia en la entomología forense bueno yo mi formación es como taxónomo como sistemata y empleando en particular herramientas moleculares para el estudio de la evolución y delimitación de especies y bueno ustedes se preguntarán bueno para qué nos sirve identificar o delimitar las especies bueno en los estudios en biología nosotros podemos bueno estudiamos los organismos desde diferentes niveles de organización hay disciplinas biológicas que estudian desde la organización más más básicas que son por ejemplo gen a nivel celular o a nivel de organismos hay otros estudios otras disciplinas que estudian la vida en niveles de organización más grandes como por ejemplo ecosistemas pero bueno podemos hablar que el nivel de organización en el cual es la unidad de evolución son las especies sin embargo bueno ustedes esta es una palabra un concepto que todos ustedes han escuchado pero que no es tan fácil de asimilar en cuanto a en cuanto a lo que es porque a diferencia por ejemplo de lo que es una célula o lo que es un ecosistema las especies no las podemos ver una especie es algo que no es percibible a simple vista como por lo que puede ser por ejemplo una célula o un con un microscopio o un ecosistema por ejemplo y bueno de ahí ha habido una gran controversia en cuanto a conceptos de especie y la manera en que nosotros podemos delimitarla no me voy a meter en ese tema ahora simplemente mencionarles que una cosa es el concepto que es una especie y otra cosa es de qué manera nosotros podemos delimitarlas y bueno en la actualidad existe un gran número de herramientas que se han desarrollado para poder identificar y delimitar a las especies y bueno en la tarea de los taxónomos es descubrir describir e identificar la biodiversidad de organismos en nuestro planeta y bueno en el correcto reconocimiento de las especies es una actividad primordial en la sistemática y bueno con respecto a la entomología forense pues bueno ustedes han visto que la correcta con mis compañeros que acaban de hablar hace un momento y que son expertos en entomología forense es indudable que la correcta delimitación de especies de insectos en este pues es crucial para los aspectos relacionados a temas legales en cuanto a entomología forense una correcta identificación o delimitación de especies de interés forense pues va a llevar muchas veces a casos positivos no a casos exitosos en cuanto a aspectos legales y bueno la entomología forense comenzó en el siglo XIX en el siglo XX se desarrolló y bueno en la actualidad nosotros podemos hacer uso de diferentes tecnologías modernas para poder reconocer a las especies que existen en diversas regiones ¿sí? y bueno para el reconocimiento de las especies la identificación y delimitación de las especies nosotros tradicionalmente los taxonos tradicionalmente empleamos pues características morfológicas es lo que tenemos más a la mano ¿no? las características morfológicas de los organismos como ya mencionaron mis compañeros los insectos es uno de los grupos si no es el grupo de animales más diverso más rico en especies en el planeta se calcula que bueno en la actualidad hay aproximadamente no sé un poco más de un millón de especies de insectos descritos sin embargo hay autores que han estimado que este número es solo una pequeñísima fracción de la riqueza de especies de insectos en el planeta entonces bueno México como país mega diverso uno de los cinco países más más ricos en especies en el planeta pues todavía hace falta una enorme tarea por descubrir y describir toda la diversidad de especies de insectos que hay y bueno una de las de las maneras en que nosotros podemos acelerar esta brecha tan larga que tenemos en cuanto al reconocimiento de la diversidad es mediante el uso de herramientas moleculares con esto no quiero decir que la morfología que los caracteres morfológicos no son importantes son cruciales de hecho las colecciones es un acervo en el cual nosotros es como una biblioteca en la que nosotros podemos conocer toda la riqueza y la diversidad de especies y bueno los ejemplares y su morfología es una información valiosísima sin embargo también en años recientes el empleo de herramientas moleculares ha acelerado el reconocimiento de especies no solamente en cuanto a a la descripción de especies sino también podemos hacer uso de la de la información genética para hacer estudios de diversidad genética podemos también en muchos casos en los que la taxonomía tradicional es toda la morfología no permite ayudar a reconocer especies de reciente divergencia o especies morfológicamente muy cercanas o casi indistinguibles la información molecular es una herramienta pues muy valiosa para esto entre las ventajas de los caracteres moleculares en este caso en entomología forense podemos decir que podemos reconocer o delimitar las diferentes especies que se encuentran en una zona de una manera rápida podemos obtener una gran cantidad de información a partir de estos datos moleculares y actualmente se cuenta con metodologías aproximaciones muy robustas para poder delimitar estas especies tanto conceptuales como metodológicas y bueno estas herramientas pues nos han ayudado a acelerar el conocimiento de la diversidad en el planeta y pues hacer un poco más corta la brecha en cuanto al impedimento taxonómico esto es la brecha de conocer cuántas especies y qué especies existen en el planeta y bueno no voy a hablar por cuestiones de tiempo no voy a hablar con detalle acerca de eso de esto pues las personas interesadas en profundizar más en esto pues hay una gran cantidad de literatura al respecto simplemente mencionarles que han habido avances conceptuales muy importantes para el reconocimiento de las especies la delimitación de las especies especialmente especies de reciente divergencia especies que dirigieron evolutivamente muy recientemente y que morfológicamente pueden ser muy casi casi indistinguibles en cuanto a metodologías en cuanto a conceptos también y bueno hay diferentes métodos para en la actualidad en los cuales usan herramientas moleculares específicamente secuencias de ADN que nos permiten esta delimitación de especies en particular desde hace aproximadamente ya casi dos décadas el uso del ADN mitocondrial es uno de los marcadores moleculares más empleados para delimitar especies usando este tipo de información específicamente por sus altas tasas de evolución los cuales nos permiten distinguir de una manera más confiable entre diferentes especies también por su vía de transmisión que es nada más materna no es recombinable y bueno lo podemos tener muchas copias en las células entonces este marcador ha permitido en entomología el reconocimiento hay varios trabajos en las últimas dos décadas trabajos clásicos en los cuales se ha podido demostrar que especies de insectos las cuales se creía que eran especies polimórficas o especies que tenían mucha variación morfógica se ha visto que son diferentes especies entonces bueno este tipo de marcador los marcadores metocondriales han sido usados de manera muy amplia desde hace ya más de una década existe un consorcio internacional el cual se ha dedicado a construir una biblioteca de datos específicamente de un fragmento de un gen mitocondrial el citocromo oxidasa 1 el cual ha servido como una base la idea de este consorcio es crear una base de datos para diferentes grupos de animales en los cuales nosotros podamos tener la información tanto morfológica fotografías de las diferentes especies como la secuencia de ADN de este marcador esta página es de acceso público bueno si quieren mayor información la pueden consultar al final de la presentación en donde poder obtener esto y bueno esto potencialmente para especies de interés forense ya se está es un es un es un portal que permitiría crear inventarios bases de datos que puedan ser utilizadas a nivel internacional y bueno existen otros métodos existen varios métodos para delimitar especies con base en un solo marcador genético existen pueden ser utilizando divergencias genéticas también existen otros métodos que usan otro tipo de metodología como por ejemplo entre los más usados está algunos métodos que utilizan la teoría de la coalescencia que es básicamente rastrear el origen de los diferentes alelos de un cierto marcador hasta tener un origen en común bueno también en años recientes se han empleado varios marcadores genéticos utilizados simultáneamente los cuales ayudan de manera más robusta a delimitar el número de especies que existen ya que en muchas ocasiones el árbol de genes no es lo que se obtiene cuando se hace un análisis de este tipo no es el mismo que un árbol de las especies o sea la historia evolutiva de un gen en particular no siempre es la misma que la historia evolutiva de las especies entonces usando varios genes varios marcadores genéticos nosotros podemos reconstruir la historia evolutiva de las especies y podemos decir con mayor confiabilidad cuántas especies tenemos de un grupo en particular y bueno rápidamente mencionar que los en los últimos en la última década también se han desarrollado tecnologías de secuenciación de nueva generación en las que ya no solamente se secuencia un solo gen sino podemos obtener fragmentos muy grandes del genoma de organismos y los cuales potencialmente representan una herramienta muy interesante para estudios de tipo taxonómico en sistemática y bueno por lo tanto en entomología forense también son bastante atractivos y bueno ya por último mencionar que ya como consideraciones finales que la entomología forense nos permite dar respuestas de hechos delictivos de causas que no han quedado esclarecidas es una herramienta que es mis compañeros que son expertos en el tema han mencionado toda la gran importancia y todo el potencial que tiene esta disciplina y bueno por lo tanto la correcta identificación y delimitación de especies que se encuentran en un caso pues es crucial para que para que estos casos se puedan resolver con éxito y bueno nada más por último además de la información morfológica en la incorporación de herramientas moleculares para la delimitación del número de especies que existen en varios de estos grupos de interés forense pues es una herramienta muy atractiva y sobre todo para aquellos grupos que son muy poco estudiados aquellos grupos en los cuales gran parte de la diversidad pues no se ha descrito y bueno eso sería todo tenemos tiempo para una pregunta ¿allá? ¿sí? por favor ¿cómo se clasifican los especímenes híbridos? bueno esa es una pregunta interesante en muchas ocasiones dependiendo con la con la información el tipo de información que se obtenga es muy difícil poder poder identificar organismos híbridos sobre todo imagínate para aquellos grupos de organismos en donde gran parte de la diversidad no ha sido descrita a partir del uso de herramientas moleculares es posible identificar organismos híbridos o sea organismos que se originan a partir de la reproducción de dos especies diferentes hay metodologías usando herramientas moleculares es posible determinar si hay organismos híbridos es un poco complicado mencionarlo ahorita con detalle pero si estás interesada en eso te puedo pasar algo de bibliografía al respecto y bueno una última breve por favor bueno usted está a favor de seguir utilizando las claves dicotómicas las claves taxonómicas por supuesto que sí yo soy yo soy curador de la colección nacional de insectos entonces yo creo que el empleo el uso de las colecciones y el empleo de la información morfológica para la identificación de las especies es y va a seguir siendo muy importante porque al final al final de cuentas lo que vemos en el campo en la naturaleza son ejemplares no vemos moléculas ¿no? lo que sí podemos hacer tres empleares diferentes fuentes de información para tener hipótesis más robustas de 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 especies recordemos que una especie es una es una hipótesis es una hipótesis de 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 cuando nosotros describimos una especie estamos proponiendo una hipótesis de 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 que es un linaje evolutivo que es independiente de otro entonces entre mayor cantidad de información tengamos para robustecer esta hipótesis pues mejor ¿no? entonces pues el uso de información morfológica o sea muy seguramente va a ser fundamental para el estudio de la biodiversidad muchas gracias al doctor le damos un aplauso por favor bien con esto damos por terminada la mesa de entomología del congreso les agradezco mucho su atención muchas gracias a el comité organizador del congreso también esperemos haber dejado una serie de ideas al menos en ustedes respecto al trabajo que hay que hacer por delante en la entomología forense en el país para fortalecerla sobre todo como y para difundirla como un medio de prueba en casos legales muchas gracias aplausos